Este viernes 17 de noviembre, desde las 2 de la tarde y hasta las 9 de la noche en el auditorio de la Universidad Nacional en Pérez Celedón, se llevarán a cabo una serie de presentaciones artísticas. Es organizada por Trincheras Más Música, donde se integran muchos talentos del candón. Se trata de una actividad cultural pro-dagnificados de la zona sur. Bueno, sí, ahí nos hemos fusionado mucho con la gente de ACAM, UTM y AIE, que son los defensores de los músicos y los derechos de los músicos en este país. A través de varios conectes hemos logrado que ellos nos apoyen en esas actividades. Entonces, ya que tenemos el apoyo de ellos, decidimos hacer un evento, primero para presentar el grupo de los músicos y también para ayudar, que es lo principal en este momento, a los damnificados, que la idea es colectar víveres para ayudarles a ellos, ¿verdad?, a la gente que aún tiene necesidad. Entonces, sí, es una colaboración con ellos y con la Universidad Nacional también, que nos está apoyando en ese sentido, dándonos el auditorio para hacer el evento. La idea es que los asistentes lleven comida y otros artículos para las familias que lo necesitan, pues aunque ya pasaron varios días del paso a la tormenta tropical NEIT, todavía siguen ocupando colaboración. Hay varias cosas dentro del evento, que es el grupo de los comelibros de la Universidad Nacional, que son poetas, van a hacer un recital de poesía. Y ahí vamos a tener mesas para recolectar víveres junto con la Cruz Roja. Y, sí, prácticamente eso, presentar la música original de los músicos, ¿verdad?, y ayudar. Incluso viene una banda de Buenos Aires también que nos va a colaborar, la 432. Y, sí, todos invitados a que se lleguen. ¿Qué haces a la entrada? No, el evento es totalmente gratuito, la idea más bien es que la entrada sea un vívere, o sea, que la gente pueda llevar algo para colaborar. Esta es la primera presentación que harán en Trincheras Más Música, que reúne a la mayoría de los exponentes en el cantón. El grupo nace a raíz de muchas reuniones que tenemos acá en Trincheras, de ver cómo podíamos unificar el gremio de la música acá. Entonces, decidimos hacer una reunión, invitar a bandas, a cantadores. Y, bueno, llegaron y al band nos comentó la idea que él tenía, que es formar dentro de Trincheras, pues un órgano, un músculo aparte, que se llame Trincheras Más Música, ese es el nombre que le dimos, para apoyar el gremio, para apoyarnos en todo y tratar de gestar eventos culturales, más que todo, apoyando la cultura del cantón, digamos. ¿Hay variedad de géneros? Hay varios, como les digo, hay bandas, hay cantautores, no sé. ¿Son 10 grupos, 10 artistas? Sí, podemos decir que son, no sé, alrededor de 5 bandas y tal vez 4 cantautores por el momento. ¿Qué tipo de ritmo estamos hablando? Estamos hablando de reggae, estamos hablando de rock progresivo, estamos hablando de romántico, estamos hablando de baladitas, estamos hablando de todo, mucha música, de folclor también. ¿Mujeres y hombres? Hay mujeres, hay hombres, estamos todos unidos, sí, todos los músicos. Así que ya lo sabe, si quiere colaborar, este viernes es su oportunidad.